Oye, mañana a las 6 de la tarde, Telemundo estrena Mal Verde con el querido actor y cantante Pedro Fernández en una mezcla de Robin Hood y Don Juan y que seguro se convertirá en uno de tus favoritos, Mal Verde. Gran estreno mañana a las 6 por Telemundo, tu canal siempre. Mira esto, mira esto. Lo conociste como el niño en la tela mochila azul. Sus canciones se oyen en el mundo entero. Sus actuaciones han dado de qué hablar y se ganó el corazón de Puerto Rico como juez en La Voz Kids. Y ahora llega a la pantalla de Telemundo. Yo no soy un asesino, pero eso no quiere decir que me voy a dejar pisotear. Yo soy Jesús Mal Verde y esta es mi historia. Mal Verde, el santo patrón. Gran estreno este sábado a las 6 por Telemundo. Y ahora quiero regalar 200 dólares. Encuentra la libra. 641-2178. Viene 641-2178. Yo tengo 15 recipientes con café. Uno de ellos pesa una libra exacta. Si la persona me dice cuál de ellos es el que pesa una libra exacta, le vamos a regalar 200 dólares por teléfono. Bueno, vamos allá. Primera llamada. Buenas noches. Ayer se lo llevaron. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Héctor. Héctor, ¿de qué pueblo es usted? No me acabo. No me acabo. Mire, Héctor, ¿con qué es usted que está en su casita ahí? Héctor, estoy solo. Ok, pues Héctor, tiene que meter mano usted mismo. Héctor, solito. Héctor. Mire, mire, mire cuántos envases. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Mi amigo de Humacao, Puerto Rico. Dígame tres recipientes que usted entiende que pueden ser que tengan la libra exacta. Deme tres números. El 8, el 12. El 8 al frente. Aquí, el 12. Y el 14. Y el 14. El 14, tráelo para acá, Sandro. Ok. Mire, mi amigo. Mi amigo de Humacao. Ajá. ¿De qué área de Humacao usted? De cara, del puro Humacao. Humacao. Humacao, pueblo. Mire, usted escogía el 8, el 12 y el 14. ¿Verdad? Ajá. Ok. Le tengo una buena noticia, mi amigo. Le tengo una buena noticia. Ajá. Uno de esos tres es. Mi amigo de Humacao. Ajá. Uno de esos tres es. Que pesa una libra. Vamos bien. ¿Uno de esos tres? Uno de esos tres. O sea, que escogió correctamente el recipiente que es el que pesa una libra exacta. Los demás, pues no pesan una libra. El 8. Mire, mi amigo. Antes de que me conteste. Yo le voy a enseñar nuevamente los recipientes. Mire el 8. Recuerde que pesa una libra con todo y recipiente. O sea, que usted tiene que tener en su mente que no es el café solamente que pesa. Pesa el café y el recipiente. Y la banderita. Mire, Ivana le va a dar la vuelta al 8. Vamos con el 8. Le damos la vueltita ahí. Ok. Ahora le damos la vuelta al 12. Mire, el 12 ahí. Mi amigo de Humacao. Donde se hacen los granos. Los granos en Patagonia. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. El 14. Y a las 6 de la mañana están los carritos de grano vendiendo en las esquinitas cerca de la plaza pública. Desde las 6 de la mañana. Vendiendo un peso de grano. Una bolsita marrón. Entonces dice, dame un peso de grano. Yo creo que voy a volver con el 14. Sí. Lo que le está diciendo los granos, Adolfo. Es como para que la gente entienda un sorollito de arroz. Entonces en el medio le ponen un quesito. Y eso lo hacen en Patagonia. Un sector de Humacao. Y están allá los granos de Humacao. Donde único los hacen es allí. Los granos de Humacao. Mi amigo. Hola. Ok. El 8, el 12 o el 14. ¿Cuál pesa una libra? El 14. El 14. Sí. Vámonos con el 14. Buena suerte, mi amigo. 14 a la 1. 200 dólares en juego. Él dice que el número 14 pesa una libra. A las dos y a las tres. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Sí. ¡Sí! Muchas felicidades, mi amigo. Yo voy a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico ahora. Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare tres veces Que se pare cuatro veces Que se pare cinco veces